No entiendo Make him stop Nunca había visto pero tengo mucha peca en el hombro Jesus fucking cry Hola que tal chiquibawis y chiquibawis Sean bienvenidos a un hermoso trapecio y maravilloso Video de este canal del Trapituro, el fabituro Chiquibawis y chiquibawis yo sé que me lo pidieron Hasta el mega, omega, hiper, triple Uper, duper cansancio Que viera, don't hug me, I'm scared Sé que me lo pidieron demasiado Además de have to be friends Y yo sé que les he dicho que no En algunas ocasiones por el tema de la desmonetización Ya que es un contenido más o menos violento Pero creo que si le aplicamos un poco de censura Puede ser subido a YouTube sin ningún problema Más no lo puedo ver en Twitch Espero que esto le guste a ustedes o a la nueva audiencia Y lo más importante de todo que si quieren que haya otro Don't hug me, I'm scared Lleguemos a la meta de los 1500 likes Con 1500 likes yo sé que podemos Seguir dando don't hug me, I'm scared Y díganme en los comentarios si se me ve mucho el hombrito Que lo siento mucho hombro Lo más importante síganme en Instagram Y en mi hermoso Twitch Porque compartimos con la audiencia de una manera distinta En Twitch, en Instagram Debemos llegar a los 10k Lleguemos a los 10k en Instagram Para subir esa cuestión de Switch Primer de los capítulos de don't hug me, I'm scared El cual está al parecer en una calidad bastante roñosa Lo tuve que buscar subtitulado en español Ya que subtitularlo desde cero es demasiado complicado Sé creativo ¿Cuál es tu idea favorita? ¿Cuál es tu idea favorita? ¡Oh! Está hablando en la libreta ¡Get the idea! Yo intentaba pensar creativamente ¡Oh! Esto estaba muy bien evitado ¿Qué ves? Y es antiguo Y es antiguo más encima Quizás para ti, pero no para mí Yo veo un rostro malo ¡Wow! Me gustaba el contenido musical que tenía esto ¡No pensas creativamente! ¡No! ¿Un sombrero? ¡Oh! ¡Un perro! ¿Qué pasa? Ok ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Para ser creativo? ¡Vayan a juntar ramitas y hojas para escribir su color favorito! Ok ¿Cómo que verde no es un color creativo? ¿No? ¿La voz en tu cabeza? ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos creativos! ¡Eh! ¡Vámonos creativos! Aquí es donde todo se va a empezar a distorsionar y se va a volver... ¿Escuchan la música? ¿Escuchan cómo se empieza a distorsionar tampoco? Ok ¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada ¿Por qué las nubes se oscurecen? ¿Por qué hay un corazón? No entiendo nada ¿Por qué el pastel? ¡Tiene carne! ¿Por qué dice muerte? ¡No! ¿Qué fue eso? Ahora pongámonos de acuerdo Para nunca volver a ser creativos de nuevo Ahora ya entiendo por qué dice Don't hug me, I'm scared No me abraces, tengo miedo Ahora quiero un abrazo Dejen de perder el tiempo Y me encantaba que hablasen tan como muertos por dentro Siempre hay tiempo para una canción Technically yes and technically no ¿Qué es el tiempo? ¿15 a las 9? ¡Hora del baño! Y ahora se viene lo horrible ¿Cierto? No, todavía ¿Cuándo empieza lo horrible en esto? Me había olvidado de que esto tenía mucha carne y muerte ¿Qué tan rápido? Un viaje por el tiempo Un momento para el tiempo Realmente nosotros no queremos Me voy a perder el show ¿No seas estúpido? Hay chimeneas y tu maravilla es simple Adotina, serena y bacterias ¿Qué? No, ¿qué pasó? Si te diviertes El tiempo va rápido si te diviertes ¿Tú te oyes por qué? Estoy campando Estoy amigo con mi papá ¿Estoy amigo con mi papá? ¿Qué? ¿Qué pasa en los viejos tiempos? Un viejo murió Pero es un computador Pero es un computador Pero es un futuro Pero es el futuro El futuro es nuevo Y mirá todas las hermosas cosas que puedes hacer con gadgets Un gizmo Un e-mail No me gusta ¿Qué está viendo? Un computador ¿Y papá es una computadora? ¿Qué? ¿Por qué pescado? ¿Por qué hay pescado en todas partes? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminará? ¿De dónde va? ¿El concepto del tiempo? Una percepción humana Una ilusión creada por... Ah 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 No, esto va a ser horrible ¿Están envejeciendo? No, pero ¿por qué se le va a su tejido? Ah No entiendo No No Seguro que estarán bien Todo el mundo se queda sin tiempo ¿Por qué hay larvas en una...? WTF Yo recuerdo que en algún minuto el más perturbador que vi y el primero que vi fue el capítulo 3 Porque no los tenía en orden, en ese tiempo YouTube no lo encontrabas en orden Así que vamos que no quiero avanzar En un día tan bello Con un paquete delicioso de picnic de pollo ¿Por qué todo es crudo? ¿Por qué todo está crudo? No tiene ningún sentido No, mato a una abeja ¿Por qué? No, no llores Cosita ¿Qué irá a pasar ahora? No, cosita Te pone triste, ¿verdad? Ahí están todos en el mundo Una palomita bebé Es una mariposa, no una paloma El odio Muerte y miedo No tiene que ser así Que me odies y yo te odio No, no, es así Así no funciona ¿Sabes quién soy? Puedo tomar tu mano Comprender sobre el amor Siento cosquillitas Oh, es como lo que yo siento Ok, me gusta la animación Hay harto presupuesto aquí Yo recuerdo que a veces pedían en su Patreon Para hacer las cosas Era muy bacán El sol tiene manos Si la vida no se trata bien Dos de Stentas No importa No importa Hay amor por doquier Todo el mundo te va a amar ¿Es por el hambre? Estás enamorado Estás enamorado Estás enamorado Estás enamorado ¿Por qué no? ¿Por qué no? No te aman Todos se aman Besitos ¿Por qué el huevo tiene sangre? ¿Cuidar de otro es querer? ¿Ser amable? Ah, compartir Eso está haciendo mal Amor especial para el especial Todos tienen un especial Uno Una especial Ser especial No estás confundido Pero estarás bien Ahora presta mucha atención La historia de Michael Un chico ¿Pero solitario? Michael ¿El más feo de la ciudad? No, vivieron en hoyo profundo ¿Qué le pasó a Michael? ¿Qué tiene que ver? Pero Michael murió solo Y triste en una cueva Explíqueme ¿Alguien especial? Morir ¿Por qué el concepto de muerte Está muy Un anillo de protegedor? Ajá Y ahora veremos al rey ¿El rey del amor? ¿Lo nutrimos? ¿What? No te pedimos nada más ¿Ok? Lavar tu cerebro ¿Qué cosa? ¿Y tu amor nunca va a ocurrir? ¿Ah? ¿Nunca volverás a amar? No No What the fuck Mira ¿Un huevo cocido? ¿Qué? Te amamos Oh, qué tierno Oh, no ¿Qué? ¿Por qué? Necesito muchas preguntas que responder Chiqui guay y chiqui guay Eso ha sido el hermoso video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que si llegamos a los 1500 likes Volvemos a ver más capítulos de Don't Hug Me I'm Scared Recuerden que no son muchos De hecho hay poquitos capítulos de Don't Hug Me I'm Scared Y de hecho la temporada creo que terminó hace poco la serie Pero aún así vamos a tratar de verlos todos en lo posible Si llegamos a la meta Recuerden seguirme en Instagram Esa hermosa red social maravillosa Donde subo mis fotos de trapo Y en Twitch Donde participamos con la comunidad de distintas maneras Y por supuesto Suscríbete Para ver más de esas hermosas cosillas Y nos veremos como siempre Hasta la próxima Bye bye Se me ve mucho foto Creo que no Nos vemos gente